hoy vamos a hacer un recorrido por el sendero de la paz y del amor los tiempos que estamos viviendo nos piden que seamos más amorosos más empáticos y más humanos que nunca acompáñame hoy por ese sendero que sin duda todos deberíamos transitar cuantos más seamos más fuerza hacemos y el universo se confabula con la acción del bien y de la paz comenzamos desde la última gran guerra no se había vivido una etapa tan convulsa y con tal cantidad de acontecimientos que nos están mermando como humanidad en tan poco tiempo los últimos dos años han sido una prueba de aplomo y resistencia para cada uno de nosotros da igual en el lugar del mundo en que te encuentres todos sufrimos por igual tenemos las mismas enfermedades y todos también queremos ser felices y llevar una vida digna y en paz hace muchos años conny mendez nos dejó una serie de consejos todos ellos muy acertados para llevar una buena vida hoy de su mano vamos a transitar con vuestra ayuda al ver y comentar y difundir este vídeo viendo que podemos ayudarnos unos a los otros aún estando en la distancia física porque la distancia espiritual no existe repite conmigo cada una de estas frases y escúchala tan a menudo como puedas porque no sólo te harán bien a ti nos harán bien a todos recuerda que lo que es bueno para ti lo es para mí también siempre busco el bien en cada situación y en cada cosa le doy la espalda al pasado sea bueno o malo vivo únicamente en el presente mirando hacia el futuro perdono a todo el mundo sin excepción no importa lo que hayan hecho además me perdono a mí misma de todo corazón considero mi trabajo o mi tarea diaria como cosa sagrada tratando de cumplirla lo mejor posible me guste o no hago lo que está en mi poder para manifestar un cuerpo sano y un ambiente armonioso a mi alrededor trato de ser servicial a los demás sin hacerlo por obligación y con descontento aprovecho todas las ocasiones de mostrar la verdad a otros de forma sabia y discreta evito la crítica negándome a escucharla y apoyarla los defectos que veo en el otro generan áreas de mejora dentro de mí le dedico al menos un cuarto de hora a la meditación o a la oración cada día leo habitualmente algún libro instructivo sobre la verdad de esta era o algún versículo del libro sagrado de mi creencia religiosa hago un tratamiento especial diariamente para pedir o demostrar comprensión mi último pensamiento en la noche es para el espíritu santo en el que dejo que su mano guíe mis pasos mi primer pensamiento cuando me levanto es para dios y lo comparto con el mundo lo ejercito diariamente pongo una hora fija para ello practico la regla de oro de jesús haz a los demás lo que deseas que te hagan a ti practica esto aunque los demás no lo hagan contigo no permitas que otros te hagan lo que tú serías incapaz de hacerles a ellos lo que veo en lo que creo que es mi realidad es solo un espejismo que puedo transformar por medio de la oración y de la fe mi paz es lo más importante a partir de hoy no dejaré que nadie me la quite el amor y la paz es el arma más poderosa para enfrentar las crueldades del mundo tomo decisiones y actúe en consecuencia con acciones no con palabras incluye estos puntos en tu vida diaria y una vez por semana repásalos y comprueba si cumples estos requisitos rectifica para poder hacerlo mejor la próxima semana que dios te bendiga difunde la voz de la gente de bien cuantos más seamos el círculo de la paz será cada vez más grande gracias por compartir este vídeo y no olvides suscribirte y dejarme un like me ayudas muchísimo con ello y no olvides suscribirte y suscribirte coincidimos en el mismo tiempo diferente historia y al final la misma nos contaron hasta el mismo cuento de que a este mundo a sufrir venís y no cuestionamos la mentira por saber que nacemos llorando y buscamos la salida sin saber que estamos libres libres para decidir el mundo y para construir nuestro mundo libres para diseñar el más feliz futuro hasta pronto somos prisioneros por buscar afuera lo que hay dentro y se hunden nuestras vidas en el sufrimiento que nos roba la felicidad y nos roba nuestra libertad y justificamos las derrotas por creer que el éxito es de otros y bajamos la cabeza sin saber que somos libres 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 para decidir el mundo y para construir nuestro mundo libres para diseñar el más feliz futuro más de pronto somos prisioneros por buscar afuera lo que hay dentro y se unen nuestras vidas en el sufrimiento que nos roba la felicidad y nos roba nuestra libertad esto es historias en el tiempo gracias por estar ahí y nos vemos y nos vemos y nos vemos